Hola, en el video de hoy estaremos hablando sobre los increíbles beneficios del cardamomo para la salud, veremos como podemos tomarlo y cuáles son sus contraindicaciones, espero que este video sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. El cardamomo es una especie exquisita, y aromática que ha sido valorada por sus cualidades culinarias y medicinales durante siglos. El cardamomo pertenece a la familia del jengibre, y se ha extendido por todo el mundo debido a su sabor distintivo y sus numerosos beneficios para la salud. Con su intenso aroma, sabor dulce y ligeramente picante, el cardamomo ha sido utilizado en diversas cocinas y tradiciones culinarias, desde platos salados hasta dulces y bebidas. Además de su versatilidad en la cocina, el cardamomo también ha sido apreciado por sus propiedades medicinales, que van desde el alivio de la digestión hasta el apoyo a la salud. La salud cardiovascular. Ya sea en forma de semillas, polvo o aceite esencial, el cardamomo se ha convertido en un tesoro culinario, y medicinal que añade un toque especial a nuestras vidas. Empecemos. Digestión saludable. El cardamomo es conocido por su capacidad para estimular la digestión y aliviar los trastornos gastrointestinales. Contiene compuestos como los aceites esenciales, que mejoran la producción de enzimas digestivas y la motilidad intestinal, lo que facilita la descomposición y absorción de los alimentos. Alivia la acidez estomacal. El cardamomo ayuda a neutralizar los ácidos estomacales y reducir la sensación de acidez. Sus propiedades calmantes alivian la sensación de ardor y malestar en el estómago. Combate la flatulencia. El cardamomo es carminativo, lo que significa que ayuda a reducir la formación y eliminación de gases en el tracto gastrointestinal. Sus compuestos activos promueven la expulsión de gases, aliviando así la hinchazón y los cólicos. Propiedades antibacterianas. Contiene compuestos con propiedades antibacterianas, que ayudan a combatir estas infecciones en el cuerpo. Estos compuestos actúan inhibiendo el crecimiento de bacterias dañinas y protegiendo así contra enfermedades infecciosas. Efectos antiinflamatorios. Los estudios han demostrado que el cardamomo tiene propiedades antiinflamatorias. Sus compuestos, como los aceites esenciales, ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para tratar afecciones inflamatorias crónicas como la artritis. Control de la presión arterial. El cardamomo ha demostrado tener efectos hipotensivos, lo que significa que va a reducir la presión arterial alta. Sus compuestos activos promueven la relajación de los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo, y reduce la carga sobre el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular. El cardamomo contiene antioxidantes que ayudan a proteger el corazón, y los vasos sanguíneos contra el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres. Además, sus propiedades hipotensivas y antiinflamatorias contribuyen a mantener una salud cardiovascular óptima. Controla los niveles de azúcar en la sangre. Se ha observado que el cardamomo tiene efectos hipoglucémicos, lo que significa que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Sus compuestos activos aumentan la sensibilidad a la insulina y promueven la absorción de glucosa, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o prediabetes. Mejora la salud respiratoria. El cardamomo se utiliza tradicionalmente para aliviar la congestión y otros problemas respiratorios. Sus propiedades expectorantes ayudan a aflojar la mucosidad y promover la eliminación de flemas, lo que facilita la respiración y alivia la tos. Alivio del estrés y la ansiedad. El cardamomo tiene propiedades relajantes y se ha utilizado en la medicina tradicional para aliviar el estrés y la ansiedad. Sus compuestos activos actúan como agentes calmantes, reduciendo la tensión y promoviendo una sensación de tranquilidad. Propiedades afrodisíacas, se ha utilizado durante mucho tiempo como afrodisíaco natural. Se cree que sus propiedades estimulantes aumentan la libido, y mejorar la función sexual tanto en hombres como en mujeres. Alivio de los síntomas de la menopausia. Algunas investigaciones sugieren que el cardamomo puede ayudar a aliviar los síntomas incómodos asociados con la menopausia, como los sofocos y los cambios de humor. Sus propiedades fitoestrógenas pueden ser beneficiosas en este sentido. Para obtener los beneficios del cardamomo, hay diferentes formas en las que puedes utilizar esta especia. Aquí te mencionaré algunas de las formas más comunes de aprovechar sus propiedades. Consumo directo, puedes masticar las semillas de cardamomo para obtener sus beneficios directamente. Sin embargo, ten en cuenta que su sabor es fuerte y picante, por lo que es recomendable hacerlo en pequeñas cantidades. Infusión. Preparar una infusión de cardamomo es una forma popular de obtener sus beneficios. Simplemente machaca ligeramente las semillas y añádelas a agua caliente. Deja reposar durante unos minutos y luego cuela el líquido. Puedes endulzarlo con miel si lo deseas. Esta infusión es ideal para promover la digestión, aliviar la acidez estomacal. Polvo de cardamomo. El cardamomo también se encuentra disponible en forma de polvo. Puedes añadir una pizca de polvo de cardamomo a tus platos de cocina, como curry, guisos, postres o batidos. Esto agregará su sabor característico y te permitirá aprovechar sus beneficios. Aceite esencial. El aceite esencial de cardamomo se utiliza en aromaterapia y también se puede aplicar tópicamente diluido en un aceite portador. Masajear el aceite en el área afectada puede brindar alivio para dolores musculares, estimular la circulación o proporcionar un efecto relajante. Suplementos. Existen suplementos de cardamomo en forma de cápsulas o tabletas que se pueden encontrar en tiendas de alimentos saludables. Recuerda que, al utilizar cardamomo, es importante tener en cuenta la calidad de la especia. Opta por cardamomo orgánico y fresco siempre que sea posible. Almacenarlo en un lugar fresco y seco también ayudará a preservar su sabor y propiedades. Aunque el cardamomo es generalmente seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades culinarias normales, existen algunas contraindicaciones y precauciones que debes tener en cuenta. Alergia. Al igual que con cualquier alimento o especia, algunas personas pueden ser alérgicas al cardamomo. Si experimentas síntomas como picazón, erupciones cutáneas, dificultad para respirar o hinchazón después de consumir cardamomo, es importante que consultes a un médico. Embarazo y lactancia. No se ha establecido claramente si el consumo de cardamomo es seguro durante el embarazo y la lactancia. Trastornos gastrointestinales. Si sufres de afecciones gastrointestinales como úlceras, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome del intestino irritable, es posible que el cardamomo empeore los síntomas en algunas personas. Trastornos de coagulación. El cardamomo puede tener un efecto anticoagulante suave. Si estás tomando medicamentos anticoagulantes como la warfarina, o si tienes trastornos de coagulación, es importante hablar con tu médico antes de consumir cardamomo en grandes cantidades. Interacciones medicamentosas. El cardamomo puede interactuar con ciertos medicamentos, como anticoagulantes, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la presión arterial y sedantes. Si estás tomando algún medicamento, es recomendable que consultes a tu médico o farmacéutico antes de consumir cardamomo como suplemento o en grandes cantidades. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.